Tenemos una tradición en el trabajo de la roca. Hace miles de años la puso él, un listo. Hace miles de años la puso. 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 Yo no. Ahora tenemos que decir, vaya mierda el sitio. Al unísimo. Ahora tenemos que decir, vaya mierda el sitio. La ciudad de Tosono era un pueblo más interno del territorio del Supramonte. El pueblo de los bandidos, se dice. Muchos vecinos de la mitad tenían diferentes personas que la afectaban en este territorio. Habremos modo durante esta jornada de hablar un poquito del fenómeno del banditismo, que hoy no hay más. Hoy no tenemos esto. Los bandidos están racistas y otras... Aroma, Montecitorio... Corporaciones... Nosotros decimos a Montecitorio. En cuatro días que tenemos... ... 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 Si es que yo miento Que el cantar que yo cante Lo borre el viento Ay, 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 ay Que desencanto Si me borrara el viento lo que yo canto Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Ay, si es que yo miento que cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Se miraron a la cara y atacó el negro el primero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero Ay, si es que yo miento que el cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto si me borrara el viento lo que yo canto Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No, no, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento que el cantar que yo cante lo borra el viento Ay, qué desencanto, qué desencanto Fue el viento Lo que yo canto